En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que cuenta con nosotros hoy día, como contó ayer con Catalina de Siene y don Enrique Alvear, para multiplicar los panes, esté siempre con ustedes. Debe el Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Hay aquí un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Háganlo sentar. Había mucho pasto en aquel lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez, solo a la montaña. Al igual que aquel día en que Jesús quiso involucrar a sus discípulos en la tarea que significaría el milagro que conocemos como la multiplicación de los panes, hoy día quiere contar con nosotros. Como un día contó con la ayuda de Catarina de Siena para alimentar y cuidar de su iglesia que requería grandes transformaciones y como más recientemente contó con la colaboración de don Enrique Alvear quien en un día como hoy, hace 40 años partió a la casa del Padre para también multiplicar los panes porque como a Jesús, a don Enrique, el Padre lo envió especialmente para evangelizar a los pobres. También nosotros, como estos siervos de Dios, Santa Catalina, don Enrique Alvear, estamos llamados a colaborar y a Cristo quien nunca se queda indiferente ante las necesidades del prójimo, a colaborar y a Cristo y a sentir como propia la necesidad de pan, de algo tan básico y concreto, de tantos pobres judías son excluidos de la mesa de la sociedad, son postergados, son invisibilizados. A nosotros nos invitan a darles de comer, a cuidar que las dávigas del cielo no se pierdan y por eso siempre hemos de recoger en canastas lo que parecen ser las sobras porque para otros estarían dispuestos a comer las migajas que caen de la mesa de los ricos. Que como don Enrique, que como Catalina de Siena y ante todo, que como Cristo y sus discípulos nosotros también sepamos partir y compartir el pan con los que tienen menos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.